¿Por qué algunas personas infectadas por el virus SARS-CoV-2 solo presentan síntomas leves o ninguno? Para responder esto, los científicos están investigando cómo es la respuesta inmune a la infección por este virus. Varios estudios han tenido hallazgos similares. Todo indica que haber superado la infección por otros coronavirus puede dejar a algo de inmunidad en el organismo. La primera vez que nos enfrentamos a un agente infeccioso, nuestro sistema inmune activa una respuesta que elimina la amenaza y forma una especie de memoria. Si el patógeno vuelve a entrar, es detectado y eliminado de inmediato, de manera que no nos enfermamos o solo tenemos síntomas leves. Existen cuatro coronavirus que causan del 15 al 30% de los respirados comunes. Es muy probable que nos hayamos enfermado a causa de estos virus alguna vez. ¿Y qué crees? SARS-CoV-2 tiene una estructura parecida a la de los coronavirus estacionales. La memoria del sistema inmune solo reconoce partes específicas del patógeno. Si ya tenemos memoria para otro coronavirus, nuestro sistema inmune podría reconocer la amenaza por el virus SARS-CoV-2 y responder de manera efectiva, aun cuando es la primera vez que nos enfrentamos a él. Sin embargo, hay otros factores que influyen en el desarrollo de la enfermedad COVID-19. Bajar la guardia no es una opción. Tu vida y la de los tuyos siguen riesgo. ¡Gracias!